El amor es una magia, una simple fantasía. El amor es una magia, es como un sueño, y al fin recortes, ves como una luz, es espacelada, recorre como en el alma, hasta que llena el corazón. El amor es una magia, es como un sueño, y al fin recortes, ves como una luz, es espacelada, recorre como una luz, entrecadada, recorre como una luz, es espacelada, recorre como una luz, ¿Quién está ahí? Parece que es una melodía Es como lo es que se ve, como se está creciendo y es como se está creciendo ¿Qué es eso? Oh ¿Qué es eso? I don't like DJ Khaled This music is ludicrous ¡Abrant! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 He doesn't like the song E's new dog He'smaying at it Is not barking at it Now he will Dude, go see! He's quick i 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